La aprobación del gobernador Rolando Zapata Bello es alta comparada con el promedio nacional de sus gobernadores, pues mientras que el conjunto de los 32 mandatarios alcanza 45%, en Yucatán su gobernador es aprobado por 74%, señala la casa encuestadora Mitofsky. En una muestra levantada en agosto pasado, 55% de los yucatecos menciona algún problema económico como el más importante en el estado, y solo 38% dice que el problema está relacionado con la inseguridad, se observa una disminución con lo medido antes de las elecciones. Mientras que a nivel nacional el presidente Enrique Peña Nieto mantiene aprobaciones menores del 40%, en Yucatán es fuerte el contraste porque alcanza 59% de aprobación y solo 39% de desaprobación. En el nivel de aprobación de los últimos años, Zapata Bello se ha mantenido por encima del 70%, en contraste con el resto de gobernadores, quienes tienen una reducción, ya que en julio de 2013 fue de 60.9% y en agosto de 2015 se redujo a 52.9%. El gobernador yucateco en julio de 2013 presentó 72.6 puntos porcentuales, en abril de 2015 76.1% y en agosto de este año 74%. Sobre la metodología de la encuesta Mitofsky explica, la encuesta fue realizada del 14 al 16 de agosto de 2015 e incluyó a 400 mexicanos residentes en Yucatán y mayores de 18 años. El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas cara a cara, utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario previamente estructurado mismo que es aplicado por personal calificado para esta labor. El cuestionario no es de autoyenado. Noticias Día a Día.